Bueno, súper positivo, estamos realmente re contentos por cómo ha salido todo, por la respuesta del público. Ahora está sonando la murga. Y sobre todo por todo lo que ha ocurrido en la interacción con otros artistas, en este caso los plásticos, que estuvieron pintando en la sala y eso le dio un marco muy particular, renovado al festival, porque estaban pintando en vivo, o sea creemos que la característica de este año fueron realmente los colores, con los muñecos gigantes nuevos, con las obras de arte de los artistas plásticos, fue muy lindo. O sea, que ellos estén pintando ahí y los niños viendo, el público interactuando, fue muy mágico. Nos comentaban de que se han sumado público nuevo en las distintas obras. Sí, sí, bueno, hubo muchísima afluencia del público realmente a pesar del tiempo, fue bastante parejo así la concurrencia y eso nos puso muy contentos y de alguna forma nos tranquilizó porque es un año raro este, o sea, digamos, como que no sabíamos cómo por ahí con la situación económica que se ha vivido sobre todo el verano, digamos, que recién estábamos como acomodándonos, teníamos como un poco de incertidumbre de qué ocurrirá, digamos. Y la verdad que la respuesta del público fue, como siempre, maravillosa y mejor que el año pasado. Hemos hablado con artistas plásticas y nos comentaban de lo contentos que están porque es la posibilidad de mostrarse en un evento importante. Sí, realmente por ahí son esas cosas que uno dice, bueno, lo que falta es en materia de cultura acá en el municipio y en la provincia, creemos, ¿no? Cuántos artistas súper talentosos que realmente no encuentran por ahí la oportunidad o le falta el empuje o el apoyo para realizar, digamos, ¿no? Y bueno, por ahí, queriendo, sin quererlo, el Tata Pilis sirve para eso también, ¿no? Ya se están preparando para el año que viene, me imagino. Claro, por supuesto, a partir de lo que ocurre cada año uno se le disparan ideas y cosas y sí, ya estamos planeando muchas cosas para el año próximo, ideas de... Está bien para darle algún toque, siempre algún toque renovado porque, bueno, el formato del festival un poco se mantiene, ¿no? Pero la idea es que siempre haya algo nuevo. A comienzo un pequeño sabor amargo teniendo en cuenta lo que había sucedido con los puentes que luego fue solucionado, ¿no? Claro, o sea, fueron preocupaciones pero todo fue fluyendo realmente, ¿no? Así como fluye el río, digamos, después de terminar fluyendo, las funciones que se habían suspendido se reprogramaron, mañana estamos haciendo funciones en Pirahí y en algunos barrios de acá del Dorado que también se han suspendido por la lluvia. Y, bueno, también agradecer, digamos, a todos los que apoyaron el festival, digamos, ¿no? La Municipalidad del Dorado este año realmente apoyó muchísimo, algo de la provincia, el Instituto del Teatro, la gente sobre todo y ustedes los medios de comunicación también realmente estuvieron muy presentes y es algo fundamental porque la forma de comunicar con el público es a través de ustedes. Así que gracias a ustedes, a la comunidad del Dorado y bueno, a seguir soñando y jugando.